¡Los ganadores no son los que nunca fracasan en la vida! Sino aquellos que nunca abandonan su objetivo Somos diferentes, cada uno con su propia historia Desde la tierra a Jardín del Sur Tomco, Canaverí, Arequipa Ango, Nicaray, Celajes del Perú La rosa blanca tiene sus hojas y sus espindas Que hacen goler así lo mismo que hay paisanita Tus acciones me hacen llorar Tus acciones me hacen llorar Ayer te he visto como una rosa Por tu hermosura me enamoré Ahora te veo con uno y otro Por la lisura te dejaré Por la lisura te dejaré Una vez sembraste algo en mí Que poco a poco estaba floreciendo Pero por tus malas acciones ¡Cuál hermosa rosa! ¡Me vas marchitando! Ay palomita linda rosita Yo te he querido con devoción Pero el destino lo ha cambiado Y ha matado nuestro amor Y ha matado nuestro amor Las florecitas por más bonitas Con el tiempo pierden color Hacen lo mismo que esas cholitas Por traicioneras pierden mi amor Por traicioneras pierden mi amor Que se acabe, que se acabe, que se acabe De una vez esta pena que yo llevo Que se acabe de una vez Que se acabe de una vez Tanto llanto, tanta pena, sufrimiento ¿Para qué? Si esta pena que yo llevo Con marcharme se acabará Con marcharme se acabará Si, 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 si Como se baila y como se goza Para el amigo de los amigos De Amishun Castillo Nos vamos a Sillo Puno Siempre juntos El señor Cecilio Y la señora Paulina Por la pequeña ciudad blanca del altiplano Zapateadito Jenny Griselda Nos vamos a Hilape Zapateadito Zapateadito Porque la calidad no tiene competencia Somos Tairo Producciones Zapateadito Gracias por ver el video.